Música Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que está cerca de mi no te dejaré marchar Con amor a mi te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Música 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 Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Música No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Música Te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Música Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Música Muy pronto partirás Música Un tren desconocido pronto tomarás Música No queda mucho tiempo Música Te juro que te amo Ahora estás llorando Música 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 Si es que tú volverás Música Y todo aquello no está tú recordarás Música Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Música Aunque sufra este tormento Música 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 Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Música Aunque sufra este momento Música Y que lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Música Un hombre está gritando El tren está partiendo Música No me escucharás Música Que falta tú me harás Música Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Música Música Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Música Y mi sentimiento Música Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Música Aunque sufra este tormento me quedas tú Música Te amaré Hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa Música De vivir toda la vida En la riqueza O pobreza O pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza Música De no quitarnos jamás Amores Este par de alianza Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Anillos con nuestros nombres trabados, ese par de anillos para dos enamorados. Ese par de anillos con nuestros nombres trabados, ese par de anillos para dos enamorados. Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Pues yo, te amo, no, quiero perderte. Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. No, quiero perderte. Sería mi muerte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Un beso tierno por la mañana, un beso tierno por la mañana, los buenos días al despertar, un buen café, una en pijama y el desayuno en la cama. A cada rato dice que me ama, eso me alegra, es la verdad, porque hay un ser que me quiere bien. Ella es un ángel, es mi mujer, y yo la quiero con el alma. Ella es mi fiel compañera, la que me quiere de veras, la que siempre me espera, la que me da su confianza. Ella es mi fiel compañera, es la mujer que me entrega un corazón sin reservas, que está de mi enamorada. Que suerte tengo de veras, tengo a mi fiel compañera, a mí no me falta nada. A cada rato dice que me ama, eso me alegra, es la verdad, porque hay un ser que me quiere bien. Ella es un ángel, es mi mujer, y yo la quiero con el alma. Ella es mi fiel compañera, la que me quiere de veras, la que siempre me espera, la que me da su confianza. Ella es mi mujer, y yo la quiero con el alma. Ella es mi fiel compañera, es la mujer que me entrega un corazón sin reservas, que está de mi enamorada. Ella es mi fiel compañera, que suerte tengo de veras, tengo a mi fiel compañera, a mí no me falta nada. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme, quiereme. 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 Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi. Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Nadie se compara contigo, nadie. Porque llevas bondad en tu ser, y un alma de ángel. Y doy gracias a Dios, por haberte encontrado, en mi camino. Y trataré de merecer tanto cariño. Gracias por todo lo que tú me das, por enseñarme la felicidad. Que eres un sueño hecho realidad, una llama encendida, que mi sendero siempre ilumina. Gracias por todo lo que tú me das, por tu paciencia y tu sinceridad, por esta entrega y por tu voluntad. Por hacer que mis sueños no se quedaran en fantasía. Nunca sentí nada por nadie, nunca. Nunca sentí nada por nadie, nunca. Nunca sentí nada por nadie, nunca. Puede ser que no supe querer y fue mi culpa. Y es que no imaginé que existiera en el mundo amor tan puro. Si hoy lo encontré, lo cuidaré, estoy seguro. Gracias por todo lo que tú me das, por enseñarme la felicidad. Que eres un sueño hecho realidad, una llama encendida, que mi sendero siempre ilumina. Gracias por todo lo que tú me das, por tu paciencia y tu sinceridad. Por esa entrega y por tu voluntad, por hacer que mis sueños no se quedaran en fantasía. Gracias por todo lo que tú me das, por enseñarme la felicidad. Que eres un sueño hecho realidad. Gracias por todo lo que tú me das, por enseñarme la felicidad. Gracias por todo lo que tú me das, por enseñarme la felicidad. Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego. Este amor que nos abraza y que nos curamos tanto, si la muerte nos separa del cielo. Te canto, te amo, pero hoy, quédeme como te quiero. Como si mañana el mundo terminara. Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más. Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. Este amor que nos abraza y que nos curamos tanto. Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy, quédeme como te quiero. Como si mañana el mundo terminara. Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más. Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad. Llegaste tú. 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 Solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocillo mi piel Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel es el caliente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz, me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel es el caliente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz, me muero Ahí no más Ahí parejitos, parejitos En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel es el caliente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz, me muero De mar en tu boca hay un panal, de miel es el caliente escucho ya De mar en tu boca hay un panal, de miel es el caliente escucho ya Con saber que el mío tu amor no pido más Si contigo siento que el mundo está mío Junto a ti el peor invierno es primavera Porque no existe nadie que sea como tú Los dos estamos tan atados a este amor Y no habrá nada que lo pueda romper Algo tan bello no puede acabarse nunca Quiero vivir contigo cada amanecer Todo este amor que nos está quemando el alma Es solo tú y mío Es solo tú y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir Tampoco nadie que me quieras Los dos estamos tan atados a este amor Y no habrá nada que lo pueda romper Algo tan bello no puede acabarse nunca Quiero vivir contigo cada amanecer Quiero vivir contigo cada amanecer Todo este amor que nos está quemando el alma Es solo tú y mío Es solo tú y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir Tampoco nadie que me quieras Todo este amor que nos está quemando el alma Es solo tú y mío Es solo tú y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir Tampoco nadie que me quieras No habrá barreras que me impidan que te ame Niño ¿Por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida Mi vida Yo no estoy triste Mi vida 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 En el mundo solo existen tantas cosas, y del mundo lo más grande es nuestro amor. Porque tú eres la vida, y por ti aprendí a vivirla. Porque juntos todo el mundo bello vemos, y del mundo lo más grande eres tú. No son lindos lo que pasa, es que me quieres tanto como yo. En el mundo solo existen tantas cosas, y del mundo lo más grande eres tú. Porque tú eres la vida, que por ti aprendí a vivirla. Porque juntos todo el mundo bello vemos, y del mundo lo más grande es nuestro amor. ¡Gracias! Hoy como siempre te amaré, eres mi vida y mi ser. Siempre en mi mente llevaré, la imagen linda de tu piel. Eres mi vida, me va amanecer, gracias al cielo te encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Porque tú eres en mi vida, lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestras vidas, y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Siempre en mi mente llevaré, la imagen linda de tu piel. Tú eres en mi vida, en las malas, sobre todo te amaré. Y gracias al cielo te encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Porque tú eres en mi vida, lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas y sobre todo te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas y sobre todo te amaré Bien sabes lo mucho que te quiero Contigo, contigo soy feliz Me has dado tanta dicha, tantas cosas Por eso y por siempre te amaré No metes que siempre serás mía Mía, solo mía hasta el final Por mí te pertenezco en cuerpo y alma Y tú me perteneces por igual Nada ni nadie podrá separarnos nunca Porque nadie es más fuerte que nuestro amor Juntos abriéndonos paso en esta vida Dependiendo ante todo nuestra ilusión No metes que siempre serás mía Mía, solo mía hasta el final Por mí te perteneces por igual Por mí te pertenezco en cuerpo y alma Dependiendo ante todo nuestra ilusión Música 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 Hace tiempo que quiero Decirte decirte algo y no puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte algo y no puedo decirte lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho mi amor Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo 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 El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho Y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso borraré tu frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más mi amor, cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Hoy cumplimos casi un año, cuando fui a pedir tu mano, le dijimos a tus padres, que queríamos casarnos, tal vez no tenía nada, era pobre y sin riqueza, pero duro trabajaba, para hacerte mi princesa. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, alguna luz nos llegará señora. Hoy tu cuerpo no es el mismo, llevas dentro una esperanza, estás esperando un hijo, fruto de este par de alianzas. Ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, alguna luz nos llegará señora. Ahora que te llaman ya señora, ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, si la dicha se demora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora. Señora, ahora que te llaman ya señora, ahora que te llaman ya señora, en tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío. Señora, si la dicha se demora, algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora. Señora, la primera vez que te vi, vi el amor, y con aquel primer beso, sentí amor, y a través del tiempo, sigues siendo mi único amor. Te sigo amando, como cuando te conocí, después de tanto tiempo, fácil no fue, pero llegamos. Decían que no, no duraríamos, pero mira aún estamos aquí, seguimos juntos y amamos. Te sigo amándonos más. Tú sigues siendo a quien amo, a ti te pertenezco, el amor de mi vida eres tú. Tú sigues siendo a quien amo, sigo soñando en ti, amor. Tú sigues siendo todo para mí. Nuestro amor va creciendo, lo más difícil ya pasó, jamás hicimos caso, siempre la gente criticó. Decían que no, no duraríamos, pero mira aún estamos aquí, seguimos juntos y amándonos más. Tú sigues siendo a quien amo, a ti te pertenezco, el amor de mi vida eres tú. Tú sigues siendo a quien amo, sigo soñando en ti, amor. Tú sigues siendo todo para mí. Tú sigues siendo a quien amo, a ti te pertenezco, el amor de mi vida eres tú. Tú sigues siendo a quien amo, sigo soñando en ti, amor. Tú sigues siendo todo para mí. Soy muy feliz contigo, después de todo estamos juntos. Se a quien amo, sigo soñando en ti. Tú y sigues siendo todo para mí. Música He podido pensar que la vida tiene más sentido El ambiente de un bar, más de treinta cumplí Y agradezco a Dios que en esos años casi nunca caí El amor me salga de esta vez No lo voy a dejar para después Debo reconocer que sin mi pasado esto también no podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras de una cuerda más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Música Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras de una cuerda más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Hoy sea preferida Puedo ver la vida Que al estrechar me abrazó la vida Y las alas pude encontrar los brazos Que al estrechar me abrazó la vida Que al estrechar me a luz A veces cuando tú duermes te contemplo Y acaricio en silencio tu cabello Y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tú me dices, tengo miedo Que algún día el destino nos aparte Y que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras Está escrito en las estrellas No hay principio ni final Si la muerte me sorprende antes que a ti Con amor lo aceptaré Y cuando esté rindiendo cuentas al Señor Le pediré que me deje guiar tus pasos Y el día que también tú mueras Te deje venir a mí Para seguirnos amando No hay fuerza que pueda ya Separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras Está escrito en las estrellas No hay principio ni final Si Dios me lleva con él No debes sentir temor No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Tu papá no quiere que nos veamos Dice que no soy hombre Pa' su hija Mas yo te quiero Mas yo te amo Y a tu amor No voy a renunciar Tu mamá dice que no te convengo Que no tengo Ni en qué caerme muerto Que soy muy pobre Un pobre diablo Un perdedor Que nunca ganará Mas aunque el mundo se oponga Y tu familia no quiera Tu vas a ser para mí Porque me quieres también Y contra el viento y marea Te juro que lucharé Nada ni nadie podrá Nuestro amor separar Y aunque a nadie le guste Tu vas a ser Mía ¡Ajú! Tu mamá dice que no te convengo Que no tengo Ni en qué caerme muerto Que soy muy pobre Un pobre diablo Un perdedor Un perdedor Que nunca ganará Mas aunque el mundo se oponga Y tu familia no quiera Tu vas a ser para mí Porque me quieres también Y contra el viento y marea Te juro que lucharé Nada ni nadie podrá Nuestro amor separar ¡Ajú! 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 Amor Amor Quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarte Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía Y aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo de una vez Vuelvo de una vez A pensar en tu amor Y te miro en todas partes Y a mi alrededor Vuelvo de una vez A pensar en tu amor Y me quedo llorando Estoy loco de amor 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 Quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía Y aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo de una vez A pensar en tu amor Y te miro en todas partes A mi alrededor Vuelvo de una vez A pensar en tu amor Y me quedo llorando Estoy loco de amor